A esta hora, de acuerdo a la información que me envían desde nuestro municipio Carrizal, la Guardia Nacional, hay un funcionario de la Guardia Nacional madurista, porque de Bolivariana no tiene nada, estos funcionarios que actúan, ellos no ensucian el apellido de nuestro libertador. Un funcionario de apellido Jiménez, que es el que comanda, atención vecinos de Montaña Alta, que es el que está comandando todos los ataques, todos los atropellos. Yo ahorita colocaba en las redes al Ministerio Público. Allí debería presentarse en este momento un fiscal del Ministerio Público, porque todas las actuaciones que están haciendo, violentando, metiéndose en los edificios, metiéndose en los apartamentos, metiéndose en la propiedad privada, eso es un delito. Y si estuviera, si nosotros tuviéramos control en este momento de la policía, pudiéramos darle, ustedes saben que eso es lo que queremos evitar en Venezuela, pero pudiéramos darle la orden a un funcionario de cualquier cuerpo de seguridad de que ese guardia que está violentando una vivienda, que está ingresando de forma ilegal, que se mete con su escopeta para la vivienda, ahí hay una flagrancia, fuera prendido y puesto a la orden del Ministerio Público para ser presentado ante un tribunal. Entonces, todos los vecinos, ahí hay un señor Jiménez, de la Guardia Nacional Madurista. Esto está pasando a esta hora, siete y cinco minutos. No sé si podemos a la radio, si hay alguien en Montaña Alta, dos, uno, dos, cuatro, ocho, dos, nueve, siete, cincuenta. Alguien que por favor pudiera llamar por la radio y lo sacamos en vivo en este momento. Sonó ahorita así un bombazo aquí cerca donde nosotros estamos. También, dos, uno, dos, cuatro, ocho, dos, nueve, siete, cincuenta. También, eh, hace, estoy recibiendo la información de, en la Isabelica, eso es, en Valencia, nuestro estado de Carabobo, eh, un joven de diecisiete años, de nombre Rubén González, recibió, Rubén Darío González, recibió, un impacto de bala que le quitó la vida. Tiene diecisiete años. Esto fue en la Isabelica. No tenemos más información. Estamos preguntando a toda nuestra gente allá en Carabobo, en Valencia, que nos den detalles. Me imagino que el Ministerio Público también estará ya al tanto y estará designando un fiscal y todo lo que tienen que hacer de investigar, eh, lo que fue el asesinato de Rubén Darío González, diecisiete años. Impacto de bala en la Isabelica, sector tres. También informan, y esto parece sicariato, de un candidato al fraude constituyente, que, eh, también recibió, fue asesinado, once, diez, once impactos de bala, que también estaba llegando la información, algo que, por, por el, el móvil, la forma, la información que estamos recibiendo, pareciera sicariato. Muchos de los candidatos al fraude constituyente tienen prontuario. Ustedes averigüen quiénes son. Muchos tienen prontuario. Cuidado, y si no, le sale un solicitado como candidato al fraude constituyente. Hace, por favor, de allí, de Montaña Alta. Adelante. Escuchamos. Hola. Sí, buenas noches. ¿Qué? Aló. Sí, estamos, eh, escuchamos. Ajá, eh, mira, yo recién, finas de carriza, justo más arriba de Montaña Alta. Ajá. Este, trabajo en el central medirense, y salí más temprano por los disturbios que hay. Y se encuentra, eh, el seis CPC, el CONAR, eh, la Guardia Nacional, y lanzan, y lanzan bombas, y, bueno, esto es horrible allá abajo. Eso está pasando ahorita, ¿no? Sí. Y tú tienes, tú desde, desde tu casa ves lo que, ves Montaña Alta. No, no, sino que yo para llegar a mi casa tengo que pasar por Montaña Alta. Y entonces, este, casualmente, bueno, vi todo eso, y mientras me bajaban a buscar, me tuve que resguardar en un edificio, y vi cómo lanzaban bombas, y, bueno, atacando a la gente, pues. Ok, oye, te agradezco mucho la llamada. Eh, Alexander, si hay alguien de Montaña Alta, por favor. Algún vecino de allá de Montaña Alta. Montaña Alta, vive mucha gente. Obviamente no le estamos pidiendo a alguien de los que están, donde están atacando en este momento. Obviamente que no. Lo que tiene la persona que está atacando ahorita es resguardarse. Los que están allí, en este momento, el edificio que estén entrando, atacando. No. Algún vecino, si se puede comunicar con nosotros, 212-482-9750. Les decía sobre los hechos que han ocurrido hasta esta hora, 7 y 10 minutos. Y sobre esa base, yo quiero, mire, todo esto que está pasando en el país, en 5 minutos, si el gobierno oyera al pueblo venezolano, las protestas hoy no son, fíjense, el muchacho que asesinan en Valencia. Lo que están haciendo ahora en Montaña Alta, Carrizal, Altos Mirandinos, también estuvieron atacando a nuestra gente de San Antonio. En Caracas, en distintos puntos. Es una protesta nacional. El problema no es de un sector del país. Y cuando yo digo que esto se resuelve en 5 minutos, es porque si el señor Maduro levanta el teléfono y le dice a la señora Tibizay Lucena, en aras de la paz del país, en aras de que Venezuela pueda encontrar una solución, levanta el teléfono y le dice, no va la constituyente, el fraude. Mire, el país inmediatamente empieza a cambiar la dirección. Y sobre esa base yo quiero aquí, mañana podemos profundizar. Cuando uno hace un comentario, queridos oyentes, cuando uno, yo creo en la unidad y he sido siempre un militante de la unidad. Ahora, la unidad no es una camisa de fuerza. La unidad, en mi opinión, sobre tres aspectos, la unidad al servicio del pueblo. Uno, la unidad siempre teniendo como norte la sinceridad y la verdad. Y la unidad en aras de que en el país se dé un cambio para el pueblo venezolano. El cambio no es para nosotros los políticos. La lucha que nosotros estamos dando, esta lucha no es la lucha de una persona, ni es la lucha de un partido político. Es la lucha de los venezolanos que queremos que este país cambie porque la situación en Venezuela es inaguantable. Y ahí quiero yo, cuando nosotros decimos, cuando uno hace un planteamiento, hay gente que sale inmediatamente y dice, no es porque ahí hay una rivalidad. No, no es rivalidad, es sinceridad, que es otra cosa. Yo tengo una sola cara, no tengo dos. Hay gente que no le gusta que uno diga la verdad. Lo siento. Yo soy de los que piensa que lo único que nos va a hacer libre a los venezolanos, el cambio verdadero, tiene que ser necesariamente construido desde la verdad. Desde la verdad. Si decimos mentiras, las mentiras llegan a un momento que salen al flote. Siempre es preferible ser sincero, ser honesto y ser transparente y decir la verdad a decir una mentira, por más que esa mentira la quieran escuchar algunas personas. Mire, Venezuela hoy tiene la peor crisis económica, social, política de toda la historia de nuestro país. Nunca Venezuela había estado tan mal como está hoy. ¿Qué queremos? Recuperarla. Ahora, lo que pasó el fin de semana. Que cuando yo veo que el señor padrino se hace eco de unas palabras que ha dicho la esposa de Leopoldo López, Lilian, que tiene todo mi respeto y ha sido una mujer luchadora, pero Lilian no es política. Y cada quien tiene que asumir el rol que le corresponde. El político es Leopoldo. El que cree, el que está preso es Leopoldo. La familia también, pero el político es Leopoldo. La situación de el secuestrador, que es Maduro, cuidado, cambió de sitio de reclusión al secuestrado. está libre, ¿no? Entonces, esto lo digo porque el gobierno, una declaración, y conmigo no cuenten para la división ni nada, porque cuando yo veo que ustedes, corruptos del gobierno, agarran una cosa con tijera y la descontextualizan, y ahora veo que todo su aparato de propaganda, ustedes que actúan como los nazis, ahora todo su aparato de propaganda va dirigido para sembrar las intrigas, generar la división, creen que vamos, creen que nosotros vamos a caer en sus juegos, están equivocados. En la oposición hay debate, debe haberlo, es plural, tiene que serlo, no queremos cambiar el rojo por otro color, por el sectarismo rojo no lo vamos a cambiar por otro color. Ahora, muy importante que asumamos las cosas como son y decir las cosas como son. El país así las va a entender. No es que ayer hubo una división o algo y la gente estaba, como esto lo hacemos por las redes, además en la radio, que la gente estaba preocupada y entonces decía esa desorganización no es verdad y no es verdad porque por ahí sale unos que yo los conozco que tienen un pique con uno que entonces se escudan, se escudan porque la verdad sobre la base de la verdad es que yo he tenido este servidor que habla ha tenido que lidiar con los de aquel lado y otros que pretenden sobre la base de mi destrucción pretenden entonces de ahí surgir, surjan. Ya le hemos dicho, los liderazgos no se decretan, se construyen, con esfuerzo y con trabajo. Entonces, no es verdad que si el pueblo está protestando el día de hoy, eso afecta la jornada que tiene que ser histórica del próximo domingo. Porque si nosotros hablamos de aumentar la presión, tenemos que ir preparando el terreno para aumentar la presión, oyendo siempre a la gente. Pues que acaso para mí, papas y uno solo están en el Vaticano y la MUD no es el Vaticano y los que estamos dentro de la MUD no somos Dios. Entonces hay que oír a la gente, hay que escucharla porque estamos al servicio de la gente. Aquí, los que no están al servicio del pueblo, sino pretenden que el pueblo esté a su servicio, esta cúpula corrupta de Maduro y el grupito, el alto mando de los pesubistas, eso que llaman alto mando. Eso que nos, que usted los ve ahí reunidos en un salón de Miraflores, allí, y entonces saca con un videíto y todo lo demás. Esos son, esos son los que están de espaldas al pueblo. Vamos a estar nosotros en lo mismo. Cuidado. Están llamando en Montaña Alta, ahorita sí. Por favor, adelante, buenas noches. Buenas noches, gobernador, me escucha, me copia. Sí, buenas noches. Mira, mi nombre es José Alberto Júlio Rodríguez, mi cédula es 14774198 y vivo aquí en Montaña Alta. Ajá, ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando en esta, a esta hora 717, qué está pasando allí? Por favor. Bueno, estamos siendo víctimas de la represión más brutal de la vulneración de los derechos humanos más fundamental. la violación a la propiedad privada. Estamos siendo víctimas de un arcoso y estamos siendo víctimas de los guardias nacionales. Los guardias nacionales están destrozando los edificios internamente y están estando bombas dentro de los edificios. Aquí hay niños, aquí hay hombres, mujeres, hay adultos, mayores y estamos siendo asistidos por la Guardia Nacional. ¿Y ellos están atacando en este momento, están metidos en cuál edificio? Están, están reivindiciendo las puertas, la Guardia Nacional está entrando en las puertas, está entrando y golpeando las puertas. ¿Pero en cuál edificio están ahora atacando? El edificio 2, el edificio 2, están entrando al edificio 2. ¿2, al 2? Sí, en la torre 2 de Montaña Alta, en la torre verde. Sí, yo sé cuál es. en todos lados, la parte de abajo y el techo dentro del edificio. Bueno, te agradezco mucho la información. Déjame pasar otra llamada que a mí me quedan dos minuticos. Gracias. Vamos, allá estoy, allá yo estoy enviando una gente, además de la gente que tenemos allá, estoy enviando una gente para allá. Senda, adelante, buenas noches, que llama también de Montaña Alta. Buenas noches, estoy llamando de aquí desde Montaña Alta y estamos, nos están haciendo una represión fuertemente, violando los derechos de la propiedad privada, están metiéndose en los edificios, se metieron en el edificio 2, 3, 4, 5, tenemos 6 tanquetas, 6 tanquetas y tenemos la del CONAC motorizado. Ahorita en estos momentos, en estos momentos los gobiernos están atacando, la Guardia Nacional se encuentra en la Torre 4, en la azotea, en la azotea, lanzando bombas, trajeron un gancho, no sé qué aparato y tumbaron la reja de los edificios rojos y con la tanqueta tumbaron las puertas también para poder entrar. Están haciendo destrozos totalmente dentro de los edificios. Mire, le voy a pedir, por favor, todo eso, todo eso, traten, yo sé que es difícil, los vecinos que pueden, por favor, todo eso, regístrenlo, trate de grabar video, trate de ver, trate de ver las unidades, aquellos que puedan, tratar de hacerle registro a las unidades, porque cuando haya justicia, el que está cometiendo eso tiene que saber que está cometiendo un delito y esos delitos, siempre llega a la justicia. Hoy el Ministerio Público, muchas gracias, hoy el Ministerio Público le mandó una imputación, le notificó a este coronel Lugo, a esa, a esa lacra en todos los ataques a diputados, todos los hechos donde ha habido en el Tribunal Supremo que han atacado, que han golpeado a alguien, el periodista, diputado, siempre está la lacra del coronel Lugo, porque es una lacra, ese no es Guardia Nacional Bolivariano, ese es Guardia Nacional Madurista, diferenciemos, empecemos a diferenciar los policías nacionales bolivarianos con los policías nacionales maduristas, la Guardia Nacional Bolivariana con la Guardia Nacional Madurista, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la Fuerza Armada Nacional Madurista, hay que empezar a hacer la diferenciación, me quedan dos minutitos, voy, quiero aquí sobre la base algunos comentarios, quiero aclararle, la unidad es un patrimonio, porque veo que aquí hay alguna gente que está tratando de, sigue con la idea de sembrar alguna intriga, ojo pelado, vuelvo y repito, la sinceridad no es rivalidad, la sinceridad y la verdad ayudan a fortalecer la unidad, no a dividirla ni a deteriorarla, yo no tengo y le quiero decir clarito para que estemos claros en el terreno que estamos pisando, en este momento en Venezuela no hay elecciones de ningún tipo, ¿cómo vamos a plantear nosotros creer que estamos en una competencia de liderazgo o una competencia de partido? Señoras y señores, no hay elecciones en Venezuela, entendamos que si se impone este fraude madurista, esta constituyente fraudulenta, es para que no se hagan elecciones como las que están previstas en nuestra constitución, que vamos a estar peleando entre nosotros, hay gente que habla de candidaturas, si aquí no hay elecciones a nada en este momento, a nada, aquí lo único que está planteado en este momento, que tenemos que evitar los venezolanos, y ahí es donde vuelvo, no nos podemos cansar, señores del gobierno, el país, miren la situación del país, y hoy es 10 de julio, imagínese usted, señor Maduro, por más que usted pretenda ignorar la realidad, que usted se ponga a sembrar papa allá en la roca, en el huerto donde usted tiene, donde usted dice que va a comer papa, si todos nos hemos dado cuenta que usted come bien y que engorda y que no le importa la situación del país, pero como yo me imagino que habrán 5 minutos donde usted se pondrá a ver la realidad del país, sepa que esto cada día está peor, y el país, el país, no queremos los venezolanos que el país cada día esté peor, los venezolanos queremos que ustedes detengan la locura de un fraude, que ustedes saben muy bien que ustedes están pasando por encima del pueblo y pretenden convocar una constituyente sin que el pueblo decida, eso es un fraude y los venezolanos si aceptamos ese fraude tenemos que aceptarles a ustedes todas las demás tropelías, vagabunderías, seguramente una de las primeras decisiones que ustedes quisieran tomar con ese fraude constituyente es legalizar la corrupción roja, borrar todos los expedientes de corrupción que ustedes tienen el saqueo que ustedes le han hecho al país porque ya han dicho que ustedes van a meterle la mano a la justicia la mano a la justicia para qué para limpiarle a ustedes las manos de todas las vagabunderías tropelías de toda la corrupción entonces vea la situación del país hoy 10 de julio vea no crea y ahí no ahí voy para terminar lo que han hecho con Leopoldo es un secuestrador que mueve al secuestrado que es Leopoldo lo movió de Ramo Verde para su casa sigue secuestrado y ahí andan ahora con toda una campaña internacional como si fuera un gesto que es esto si de verdad que hay un llamado a diálogo a paz y todo lo demás todos tienen que estar en la calle todos con libertad plena no con medidas cautelares no con medidas eso que han hecho es una estafa como todas las estafas del señor Maduro cada vez que ese señor abre la boca cada vez usted tiene que mire investigar hasta la última palabra para ver si hay en alguna de esas palabras hay algo de cierto porque estamos hablando frente a estamos enfrentando una gente no solamente al diablo sino además mitómano ese es su patrón entonces no dejemos y con esto para pasarle una llamada al diputado carlos arias lo vamos a pasar nos queda vamos a extender cinco minuticos más el diputado carlos arias de allá de montaña alta además él vive allá que nos pueda narrar lo que está pasando en este momento montaña alta precisamente la persona que iba a llamar al terminar este contacto que nos narre pero finalizo para darle la palabra con ese tema mañana podemos revisar con más detalle sus preguntas no vamos a permitir las intrigas ni vamos a dejar foco y algo muy importante para todos la verdad siempre la verdad por delante siempre la política es acuerdo la política es conversación pero hay que decir la verdad y nosotros no nos podemos enterar de las cosas por el pasillo por aquí o por allá no tenemos para poder avanzar como equipo tenemos que manejar la verdad siempre la verdad con la verdad seremos libres si no somos capaces de defender la verdad no vamos a ser capaces de decir la verdad no vamos a ser capaces de lograr el cambio que queremos la mayoría de los venezolanos tenemos unos mentirosos enfrente mitómanos bueno aquí no podemos permitirnos lo mismo vamos a darle que pasemos la llamada por favor se cortó se cayó bueno despido el contacto quedan 30 minutos el pueblo hoy se ha desplegado en todo el país aguantando resistiendo la represión que ha sido bueno los esbirros pero lo cierto es que el pueblo los ha cargado locos porque los esbirros les van y atacan en un lado y tienen 10 sitios más donde la gente les está protestando hay millones de razones para protestar en nuestro país fuera de lo político me refiero la fraude constituyente la comida las medicinas el agua el gas la inseguridad todo eso hoy creo que en BTV por primera vez salió el nuevo comandante de la guardia nacional que quitaron a Benavides para poner a este que es compadre de reverol por primera vez salió por BTV por teléfono a darse un discurso político pero para resolver para darle protección al pueblo seguridad al pueblo yo no lo he no se le ve nunca cuando ha visto usted a reverol saliendo en pantalla para algo que sea distinto a la politiquería y es el órgano rector en materia de seguridad si sale para intervenir la policía de Miranda para apoderársela se adueñaron de la policía es una intervención militar para que sepa la gente nosotros hoy ayer estábamos en una no ninguna de las acciones actuaciones de la policía del estado nada absoluta lo único que estamos haciendo por nuestros funcionarios es pagando dando el dosado correspondiente porque son capaces de dejarnos a los policías sin salario porque así son de miserable esta cúpula corrupta entonces bueno nos nos el pueblo hoy reitero les ha protestado y hay millones de razones para que el pueblo siga firme después de 100 días por todos los caídos por todos los heridos no olvidemos eso nos escuchamos mañana muchas gracias como siempre por su atención vamos a ver vamos a ver vamos a ver